Cuando Dios a uno no lo necesita Lo deja en este mundo para que pase bueno Pueden caer mil rayos y centellas Pero nadie se muere si no quiere el eterno Yo me salvé de un horrible accidente Y no sé cómo me lo escape a la muerte Yo te lo digo estuve en un coma profundo Y Gitarlo Montoya se marchó de este mundo Ay yo me salvé de un horrible accidente Y no sé cómo me lo escape a la muerte Yo te lo juro estuve en un coma profundo Y Gitarlo Montoya se marchó de este mundo Qué lástima que se marchó un duro de la parranda Gitarlo Montoya Que Dios lo tenga en su eterno descanso Gracias le doy al Dios del alto cielo Me devolvió la vida de la que hoy gozo yo Con pasaporte pero sin la visa Por eso él es tan justo que a mí me deportó Me dio el permiso para gozar la rumba Huele y cerquita a la muerte y a la tumba Por eso digo que Dios es el que manda Viva la vida y que siga la parranda Ahí me dio el permiso para gozar la rumba Huele y cerquita a la muerte y a la tumba Por eso digo que Dios es el que manda Viva la vida y que siga la parranda Y hoy es por largo rato Más bien porque estoy enrasado en Matusalén Aunque la muerte es lo único seguro que uno tiene Se fue Gilardo pues así estaba escrito Y aquí con los artistas Dios me dejó grabando Y me apodaron el brujo de la consola Y en todas sus canciones me siguen mencionando Yo me salvé de un horrible accidente Y no sé cómo me la escapé a la muerte Yo te lo digo estuve en un coma profundo Y Gilardo Montoya se marchó de este mundo Ahí Dios me ha dejado para gozar la rumba Huele y cerquita a la muerte y a la tumba Por eso digo que Dios es el que manda Viva la vida y que siga la parranda No sé si photo no se story No sé si widgete a la provincia Te lo digo bien Yo me heces No sé si No sé si